La Fil de Guadalajara Estamos seguros que será una ocasión idónea para el encuentro cultural y para que nuestras industrias editoriales tiendan puentes y se enriquezcan, expresó Padilla López. La Fil de Guadalajara Es rica y diversa, y su industria literaria es una de las más importantes del mundo, con una producción anual de 120.000 títulos en 24 lenguas y una exportación a 120 países, subrayó. De modo que, añadió, la posibilidad de fortalecer la relación entre la industria de India y México, entusiasma al comité organizador de la Fil Guadalajara porque será una gran puerta a través de la cual se podrá acceder y compartir recíprocamente la gran riqueza literaria. Recordó que Octavio Paz, además de ser un gran escritor, ejerció una carrera diplomática que lo llevó en dos ocasiones a la India, la segunda como embajador de México, él fue un enamorado de la literatura de este país. Siendo un gran observador y estudioso de la identidad mexicana, Paz descubrió que ni los indios ni los mexicanos renegamos de nuestro pasado. Decía que más bien, lo recubrimos y lo repintamos, indicó que fue a través de sus letras y sus traducciones que muchos de los mexicanos conocieron las obras de autores imprescindibles como el cuentista Lokenaz Batacharya, a la novelista Ruth Jabaka o el poeta Rabindranath Tagore. En su oportunidad, el embajador de India en México, Muktes Pardesi, comentó que para su país es un honor ser el invitado en la Fil de Guadalajara. Mencionó que la idea surgió hace dos años y cada vez falta menos tiempo para que sea una realidad. Se trata de un homenaje a la fuerza, al poder cultural y literario de la India. Ningún otro país había sido invitado de honor consecutivamente, pues primero ocurrió en el Festival Cervantino y ahora aquí. Estamos verdaderamente agradecidos con las autoridades mexicanas por extendernos la invitación. Dijo que México e India han sido países amigos pero de un tiempo a la fecha, su amistad se ha convertido en una relación de beneficios que cada vez se intensifica. Finalmente, Marisol Sulzmanout, directora general de la Fil Guadalajara, apuntó que se apostó por India debido a su diversidad cultural, lingüística y literaria, por la riqueza de sus autores, sus colores y todo lo que puede darle al pueblo de México. El National Book Trust of India, NBT, será la agencia que coordinará la presencia de ese país en la Fil Guadalajara. Música Música Música